hoy os voy a presentar un tutorial de cómo modificar vuestro vídeo quiere decir podéis coger un vídeo con vuestra cara y modificarlo con inteligencia artificial quiere decir la inteligencia artificial os va a posicionar los ojos la boca la nariz de un personaje o una caricatura en la posición y llevar la sincronización del movimiento de los mismos todo eso lo va a realizar la máquina para ello podemos utilizar bien una máquina local o una máquina online en este caso os presento la máquina online quiere decir vamos a usar los servidores de google collab entonces con una plantilla nos meteremos en el drive y una vez que tengamos la plantilla en el drive pasaremos a seguir las instrucciones de dicha plantilla que es lo que os voy a mostrar en el tutorial vamos a ello en este vídeo lo que vamos a hacer es modificar un vídeo con inteligencia artificial pero en lugar de hacerlo en nuestro ordenador local lo vamos a hacer en collab que es la plataforma de google dentro del drive cogemos una plantilla similar a esta y vamos a crear aquí lo que es un servidor con una ram y un disco en este caso pues vamos a ver que ahora mismo la ram del sistema es poca el control de disco también y la ram de la gpu el uso de la gráfica es poco porque ahora mismo mucho más que abrirlo vale vamos a ver las carpetas que tenemos y en nuestro caso pues ya tenemos lo que es el servidor montado ya con python y todo lo que necesita vale entonces vamos a ir directamente a la parte 2 y vamos a empezar a importar todas las cosas en este caso importas el sistema aquí haces un clonado del v tonify que es el git que se va a instalar ahora mismo en esta carpeta si la actualizamos ahora vemos la carpeta v tonify aquí luego instalas el resto de librerías que necesitas en este caso las ninja que se llaman así crea directorios de los paz donde vamos a hacer bueno vamos a decir la idea es ir dándole al play en todas las acciones que tiene que hacer vale entonces en cuanto termina una estar cuesta algo más porque tiene que importar las librerías torch que son los vectores de inteligencia artificial para realizar las modificaciones entonces ahora cuando termine pues bueno yo le puedo ir dando porque me va a recordar este sistema que le he hecho además de esto mientras se va ejecutando antes de seleccionar el y cargar el tipo en la carpeta v tonify voy a subir mi archivo en data vale pues voy a subirle aquí el archivo de vídeo que voy a modificar y en mi caso he seleccionado el archivo y los archivos que suba en principio los va a borrar en cuanto termine el entorno de ejecución de aceptar y vemos que bueno pues se escribe en el disco ahora mismo está subiendo un archivo que en este caso es de a nadie y y leva que es una compañera online va a subirlo en el en el directorio de ira entonces vemos que las librerías ya las ha cargado sigo cargando aquí en este caso el pixar voy a hacer varias pruebas haré una prueba con el pixar y otra con arcane 000 porque es para femenino vale vamos a cargar los modelos pre entrenados y si el servidor funciona pues vamos a ver que todo esto es rápido si el servidor lanzas muchas requests quiere decir tiene muchas llamadas de otros servidores pues tardará más porque no tenemos la opción pro vale ahora descargamos el modelo de v tonify que es el modelo que en python va a cambiar los vectores vamos a decir lo que hace este modelo directamente selecciona la posición de los ojos y de la cara y de la boca y de la nariz y con ello hace modificación según un modelo de pixar o un segundo un modelo de arcane o segundo un modelo de caricatura vale entonces bueno pues en este caso el v tonify lo ha cargado vamos a cargar los modelos vemos que ya nos ha cargado el vídeo vale vamos a hacer directamente vídeo no vamos a hacer un avatar ya os digo que en principio depende de dónde estéis situados en el planeta pues tarda más o tarda menos según la hora a la que lo hagáis si todo el mundo está trabajando en todos los servidores pues claro esto se satura se satura ya os digo porque es la cuenta gratuita tengo aquí el el pi torch que ya lo ha cargado vale ya ha cargado el modelo y en lugar de una imagen vamos a hacer un vídeo en este caso vamos a ponernos en el directorio de ira y el archivo se llama aiana vamos a cargarlo y con esto si se carga bien vamos a ver una visualización donde ha recortado el vídeo vamos a ver que el vídeo pues es un vídeo como muy grande y la cara es pequeña vamos a ver si se puede hacer algo y si no recortaremos el vídeo con una herramienta externa vamos a escalarlo y vamos a ver la visualización de la transformación para dejarlo encuadrado vale perfecto no nos ha hecho falta trabajar en él sino que directamente esta herramienta te ha recortado el vídeo en la posición de la cara vale pues si esto lo tenemos ya es empezar a hacer las iteraciones con esto elige dónde está la posición de los ojos ahora mismo alinear a la cara y marcar a los vectores y con eso lo irá modificando pues uno a uno cada uno de los frames vemos que tiene 1087 frames y va pues para ahora mismo por el 24 y ya os digo que está consumiendo de la tarjeta la gpu que tiene aquí si ahora vemos el consumo de gpu vemos que ahora tiene un pico de gpu porque es el esto es lo que realmente está usando vale estoy aquí ahora mismo está a tope de gpu y por ello está haciendo el 7% y vemos que esto le va a costar un poco porque ya os digo está modificando frame a frame encontrando los ojos y haciendo la modificación vamos a decir con esas interpolaciones de píxeles para llegar a hacer todo el vídeo vamos a dejar un rato bien y hemos llegado al 100% ya por fin y ya me ha ejecutado que esto está completo vale entonces vamos a ver la visualización este es un antiguo que tenía vamos a ver que me ha sacado de este vídeo y para ver los resultados pues vamos a ir al output y ahí tendremos un result que vamos a descargar y vemos que el result se está descargando ahora mismo vale ya se ha descargado vemos el result vamos a verlo tiene buena pinta no tiene audio pero la cara está bien lograda vamos a cambiarle el modelo vamos a ponerle en vez del pixar el arcane para chicas que es el 000 lo cargamos le damos otra vez a todos los modelos volvemos a cargarlo quiere decir voy a repetir exactamente lo que he hecho antes pero con un nuevo modelo bien pues 7 minutos 50 después lo tenemos aquí el tiempo que le ha costado vale pues ya ha realizado con otro de los filtros vale la visualización sigue saliendo oscura pero lo que vamos a ver es pues descargándose el nuevo result que acaba de salir entonces éste lo vamos a descargar de la misma forma aquí y lo que vamos a hacer es esperar un rato hasta que lo descargue cuando lo descargue veremos el resultado y ya tenemos los dos vale ya se ha descargado el result entonces vamos a abrirlo y ver pues directamente lo que es el resultado con el nuevo y podemos hacer por último si queréis la caricatura que serán otros 7 minutos más bien y tenemos otro más que hacemos exactamente lo mismo y lo descargamos y vemos el resultado de la misma manera que lo anterior hey everyone my name is anna and i'm a founder of teachers love you do i want to welcome you to my channel teachers love you do is a great community of passionate educators who like learning and sharing on new ad tech tools and platforms i'm also super passionate about inclusion and inclusive education so if you want to stay tuned for more upcoming amazing upcoming webinars and learn from experts please do click that subscribe button and that's how you will get the notifications before the webinar starts so again welcome to my channel and stay tuned en este caso hemos tomado el vídeo de ana y lo hemos modificado poniéndole esta modificación de vídeo esta modificación de frame by frame de cada uno de los fotogramas esta es la misma tecnología que se usa para deepfake que tenéis otro tutorial dentro de mi colección de vídeos y en ello lo que haces es suplantas una identidad quiere decir en lugar de poner mi cara con forma de caricatura o en forma de pixar vas a poner la cara de alguien y le vas a suplantar puedes poner la cara de un famoso o cualquier persona que diga algo que realmente no ha dicho con lo cual hay que tener cuidado los deepfake para las fake news las noticias falsas porque aparentan ser reales pero no lo son nos vemos en el siguiente vídeo